Este nuevo evento de Le Monde Diplomatique que organizamos en este caso para analizar el resultado del referéndum constitucional en Chile, el plebiscito constitucional en Chile. Por eso invitamos a dos importantes analistas y pensadores de la realidad latinoamericana y chilena que nos van a ayudar a tratar de entender qué pasó con el masivo voto que obtuvo el rechazo en las elecciones del domingo. Está Gabriel Puricelli, sociólogo de la Universidad de Buenos Aires, coordina el Laboratorio de Políticas Públicas, es un analista internacional muy agudo y un observador muy agudo de la realidad política latinoamericana. Y está también Manuel Antonio Garretón que es decano de las ciencias sociales chilenas, uno de los grandes sociólogos latinoamericanos. Estudió en París, Manuel Antonio, ¿no? Sí, en L'Ecole de la Universidad de Sociales. En L'Ecole con Turén. Con Turén, claro, Manuel Antonio es de los discípulos latinoamericanos de Turén, que son una especie de secta que hay en América Latina, ¿no? Todavía sobreviviendo. Eso, bueno, muchas gracias a los dos por estar. Voy a hacer por ahí la primera pregunta para abrir este diálogo. A ver, empiezo por Gabriel, que es el más joven de la sala, más joven que yo y que Manuel Antonio. Vos decías, Gabriel, en la nota que subimos al Diplo que, a ver, tu nota transmitía un tono agridulce, en el sentido de que hubo un resultado no deseado y no esperado, pero que no es un proceso que, desde tu punto de vista, está totalmente cerrado. ¿Podrías explicarnos eso? Bueno, yo lo que trataba de plantear ahí, y por supuesto que me interesará también la reacción de Manuel Antonio a esto, es que el proceso constituyente en Chile, uno puede elegir leerlo en el muy largo plazo, entendiendo que la democracia chilena se fundó y se restableció, no con la constitución de 1925, sino con la constitución aprobada por Pinochet, y que desde el momento mismo que llegan los gobiernos democráticos, se inicia una serie de reformas de esa constitución, que fue reformada algo así como 60 veces por el Parlamento, eso enhebra luego en el gobierno de Bachelet con un primer intento de asamblea constituyente que bloquea la derecha, y la convención constituyente termina de ocurrir como aquel acuerdo político, con la firma de los principales líderes políticos de Chile, incluyendo el actual presidente Boric, le da cauce a la protesta social que empieza en octubre del 19. Y el minuto después de que se supieron los resultados el domingo pasado, partidos desde la derecha tradicional hasta la izquierda, manifestaron su compromiso de continuar con este proceso y de, a pesar de haber sido rechazado este texto que propuso la convención constituyente, adoptar de cualquier manera una nueva constitución. Por supuesto que está por verse, ya hoy hay declaraciones de Francisco Chaguán, el presidente de Renovación Nacional, donde dice que, bueno, a raíz de cómo se tramitó este cambio de gabinete, el gobierno no es un socio confiable, con lo cual aquello que leíamos literalmente el domingo, obviamente después de una derrota tan amplia del rechazo, pueden existir tentaciones para no ser cumplidos. Manuel, vos coincidís con la idea, le aclaro a todos los que están del otro lado que pueden participar con sus preguntas, como siempre a través del chat, y que se las trasladaremos a los expositores. ¿Vos coincidís, Manuel Antonio, con la idea de que el proceso no está cerrado? Sí, yo, absolutamente. Lo que yo he venido planteando es que aquí hay un proceso, llamémosle transformador. Yo he usado una palabra que molesta mucho y que ha sido usado contra, precisamente, este proceso, que es la idea de la hora fundacional. La hora fundacional no es que se hace el país de nuevo, es que simplemente los principios básicos sobre los cuales está organizado el orden social y, entre ellos, el carácter del Estado, por ejemplo, van a ser cambiados porque pertenecen al orden social generado por la dictadura y corregido y mejorado, por supuesto, por los gobiernos de la Constitución, pero sin haber superado eso. Y el estallido fue una expresión contra ello. Y la manera de salir del estallido, como bien decía Gabriel, fue el acuerdo de la clase política, para devolverle a la ciudadanía la capacidad de definir unos principios nuevos de orden social. Y eso, entonces, lo que hace es, ese proceso continúa porque hay una cosa que, vamos a analizarla, supongo, aquí hay una derrota, evidentemente, de la propuesta de la Constitución, de esta parte del proceso, también, hay que reconocerlo, yo creo que no es una derrota del gobierno, aunque algunos analistas señalan que sí hay una derrota, por supuesto, es algo malo para el gobierno, sobre todo que hay una sintonía en las curvas de rechazo y de rechazo al gobierno, de rechazo a la Constitución y rechazo al gobierno. Entonces, la ciudadanía sí ligaba a eso. Pongo una anécdota mínima, que una persona que trabaja en el lugar que yo tengo de vacaciones, en fin, me decía que había votado por el rechazo porque no le gustaba a este gobierno. Es decir, se hacía eso. Entonces, ahí hay un problema que debiéramos analizar. Pero entonces, lo importante es que este proceso, ¿por qué yo digo que continúa? Es decir, lo normal, lo lógico sería que continúe. También pueden haber fuerzas que lo quieran detener en su raíz. Es decir, no solo habiéndose opuesto a esta propuesta, sino al conjunto, que vean el momento ahora de aprovechar, como viéndose Gabriel, de simplemente hacer un rechazo al total del proceso. Hay fuerzas para eso, lo podemos analizar. Pero lo importante es que si el proceso continúa, que yo creo que es evidente que de alguna manera aquí hay un consenso del 80% por una nueva Constitución y del 80% porque esa nueva Constitución sea escrita por una convención ciudadana, enteramente ciudadana. Entonces, ¿cuál va a ser el referente de la nueva fórmula que se elija? Dígase lo que se diga. Va a ser ese texto. Se va a discutir sobre la pluralidad, sobre el Estado Social de Derecho, se va a discutir sobre la territorialidad, el papel de las regiones, sobre la paridad y sobre el sistema político. Los temas que puso este y que no estaban en la Constitución actual y que no estaban en la propuesta de sociedad que hemos heredado desde la dictadura. Entonces, esto es lo que a mi juicio es fundamental porque además tiene como una raíz que algo se señalaba de eso. Las propuestas de ideas de nueva Constitución vienen desde muy lejos. Vienen incluso desde el momento en la dictadura, el ex, el que había sido presidente de Chile que luego fue asesinado por la dictadura, Eduardo Fred Montalva, un gran opositor a Salvador Allende, sin embargo, planteó la necesidad en el año 1980 de una asamblea constituyente. Se constituyó un grupo que se llamaba el Grupo de los 24 para proponer una nueva Constitución. Y a lo largo de los años de democracia han habido diversos movimientos que han encarnado esta idea de la nueva Constitución. Entonces, yo creo que eso es un piso. Y lo importante es que ese piso tiene ya un cierto contenido, que sería lo planteado por este, como referencia por lo que fue esta propuesta. Gabriel, hay una idea que circuló mucho en estos días, que es que la constituyente surgió como parte del proceso de efervescencia que estalló a partir de las movilizaciones del 2019, 2018 y 2020, que tuvo un componente juvenil muy fuerte, pero que estaba orientado esencialmente a la necesidad de crear un Estado más social. Chile, un país muy neoliberalizado por la política económica de Pinochet, muy abierto en su forma de entender la integración económica con el mundo, con un Estado cuyos servicios públicos eran considerados muy deficientes para el nivel de ingresos que tenían, etcétera, etcétera. Y que la Asamblea Constituyente coló en medio de eso otras cuestiones. Por ejemplo, la cuestión de la plurinacionalidad que bien mencionaba recién Manuel Antonio. ¿A vos te parece correcta esta lectura de decir que los chilenos querían un Estado más social y los constituyentes le plantearon, además de un Estado más social, un Estado plurinacional, la paridad de género, otras cosas que los chilenos no querían? ¿Está bien leerlo así o es demasiado simplista? ¿Cómo lo ves? Está silenciado, Gabriel, me parece. ¿No te estamos escuchando? Bueno, una cosa que creo que no hay que perder de vista cuando decimos los chilenos y las chilenas es que el proceso constituyente, ya se dijo, intentó darle cause en un momento a una protesta que todos los actores políticos pensaron que era una protesta que iba a durar unas horas, como mucho unos días, y terminó durando meses. Pero también hay que decir que tanto el plebiscito de entrada como la elección de la convención constituyente fueron procesos de los cuales participaron entre 7 y 6 millones, 7 en la primera oportunidad, 6 en la segunda millones de electores. Y el domingo se expresaron más de 13 millones. Con lo cual, cuando decimos los chilenos y las chilenas, en términos electorales, estamos hablando, en primer lugar, de dos universos distintos. Todos los análisis indicaban que había una incógnita abierta en el resultado, no tanto por las encuestas que tendían a coincidir en una victoria por poca diferencia del rechazo, porque existía este elemento desconocido y que se da por primera vez y veremos si no se da por última, de que todos los chilenos y las chilenas estén automáticamente registrados para votar y además hayan estado este domingo obligados. Por lo tanto, lo hicieron en un 85%. Entonces, tenemos ahí una primera cuestión. La segunda es que, lo dijo Manuel Antonio recién, el acuerdo de la constituyente fue un acuerdo de la élite política. Un acuerdo por el cual muchos de los que participaban de las protestas atacaron duramente a Gabriel Boric, que por otra parte de la coalición que finalmente lo llevaría como candidato a la primera vuelta, fue el único líder firmante porque el Partido Comunista se desmarcó de eso y porque, como yo pude constatar con mucha sorpresa visitando Chile en febrero de 2020 cuando todavía los viernes había grandes movilizaciones en la Plaza de la Dignidad, las dos personas más atacadas personalmente por los grafitis más recientes de esa sedimentación de grafitis en que se han transformado las grandes ciudades chilenas de Santiago a Concepción pasando por Valparaíso eran el presidente Boric y el presidente Jackson. Con lo cual me parece que la foto que nos da el domingo es una foto nueva donde, como ya lo dijo Manuel Antonio, se superpone no solo un rechazo de parte de algunos a la Constitución sino también una toma de posición sobre el gobierno y me parece que la idea de qué es lo que querían los chilenos y las chilenas en el estallido, en la elección, en el plebiscito de entrada y en la Constituyente se tiene que compaginar con lo que dijo un universo más grande, el doble de grande de chilenos este domingo. Manuel Antonio, vos coincidís con esto, ¿estás de acuerdo con que fue tan definitorio el hecho de que esta vez el voto era obligatorio? A ver, yo creo que fue absolutamente definitorio. ¿en qué fallaron las encuestas? Las encuestas le iban achuntando como decimos nosotros, le estaban apuntando bien a, no así los métodos de tipo inteligencia artificial que habían sido muy exitosos en las otras elecciones y habían coincidido, pero esta vez por primera vez las encuestas apuntaban en una dirección y los métodos de inteligencia artificial apuntaban, no vamos a entrar en esa discusión, apuntaban a un triunfo del apruebo. Ahora, ¿en qué fallaron las encuestas? En que daban una diferencia de 8 a 10 puntos, nada más. Y por lo tanto, y lo que te decían toda la gente que sabía de esto, es que había un universo enteramente nuevo. Además, además, se alcanzó un tipo de votación que incluso en los sistemas de voto obligatorio, incluso considerando eso, es muy alta, porque un 85%, un 85%, digamos, es raro en el mundo incluso del voto obligatorio. Ahora, hay una cosa que no se previó y que algunos sí habían planteado, tengo colegas que habían planteado en conversaciones, y es que el voto obligatorio, que implicaba fundamentalmente incorporación de sectores populares nuevos, que no habían estado, que no se habían manifestado antes, populares, clase media baja, etc. Ese voto es un voto que favorece a la derecha. La derecha se había venido oponiendo. El voto obligatorio tiende a incorporar a sectores no incorporados a los sectores populares. Pero esos sectores votan a la derecha. Es muy interesante lo que estás diciendo. Esos sectores votan más a la derecha. ¿Por qué? Y ahí entra el punto central. Porque hay que distinguir, creo yo, al menos tres grandes grupos en el voto por el rechazo. Uno es la estrategia primigenia del grupo radical más radicalizado y duro de las élites del poder, incluida la derecha política que se expresó en CAST en las elecciones anteriores. Eso era, esos son el 20%, el 20% que votó contra el apruebo, votó por el rechazo ya en la primera en el primer plebiscito. Sí. Y esa estrategia se generalizó, pero, y tiene, por supuesto, un cierto porcentaje de votación. Después está aquellos sectores de la centroizquierda, hablando del mundo político, que tiene también su propio referencia para un cierto electorado, no es solo la élite, incorpora gente también, que yo creo que se subsumió en la estrategia de la derecha, pero por, pero por razones diferentes. En ese sentido, no se puede decir que ellos expresan el pilochetismo, el pilochetismo lo expresa el voto duro de la derecha del 20%, pero no este grupo, este, estos sectores en que hay liderazgo demócrata cristiano, gente que había estado por la plurinacionalidad y que mi impresión es que es una élite que sentía que era rechazada y que perdía el poder habiendo sido parte de las transformaciones que Chile había tenido en estos últimos 30 años y que eran juzgados como los culpables en los 30 años. Hay, ahí, por ejemplo, una dirigente demócrata cristiana que casi fue candidata presidencial y que hace dos meses o un poco más hablaba a favor de la plurinacionalidad, no la interculturalidad, sino la plurinacionalidad. Entonces, eso, eso a mi juicio es muy importante. Y después hay el mundo que no había votado antes. y ese mundo con muchas características populares, clases medias bajas, etcétera, básicamente lo que no vota por las razones de los anteriores, vota por razones que tienen que ver con esta desarticulación que se ha producido en Chile entre el mundo político y el mundo social. Chile es el país de mayor imbricación de un sistema de partidos, no de un partido como puede ser que el argentino, pero de mayor imbricación de un sistema de partidos con la gente, con la sociedad. Eso se rompió, le estalló una presión de eso. Y entonces, ese mundo es un mundo que ha internalizado mucho. Es un mundo de la incertidumbre, que no se siente representado de alguna manera por nadie, que fácilmente puede sentirse amenazado por transformaciones que le dan derechos al otro, a las mujeres, a los pueblos originarios, a las regiones que son vistas como elite o como ajenas a la mía. Y entonces, ahí hay una multiplicidad de razones. Cada artículo que no me guste de la propuesta constitucional me puede significar que yo me pongo por el rechazo. ¿Qué es distinto al rechazo que hace el del lado? No, es la negación y rechazo. El rechazo del primer grupo es común a ellos. El rechazo del segundo grupo es común a ellos. Quieren una nueva oportunidad de participación en el espacio por ellos. El rechazo al tercer grupo es enteramente, son tantos rechazos o causas de rechazo como personas hay ahí, como vos. Muy bien. Gabriel, vos en el artículo que publicamos sin cargar las tintas, porque lo decías creo de manera explícita, decías que parte del problema fue la forma en la que los constituyentes, sobre todo los independientes, es decir, aquellos que venían de tener poca experiencia partidaria, convirtieron a un texto constitucional que tiene que ser algo consistente, coherente y homogéneo o que tenga un sentido homogéneo en una lista, una especie de agregación de demandas, bueno, esto para los pueblos originarios, esto para las regiones, esto para las mujeres, sin que tuviera como un sentido general. ¿Vos crees que esto puede haber influido en esto que decía Manuel Antonio, que es muy interesante, que es como una especie de individuación del rechazo? Yo rechazo esto, yo rechazo lo otro. ¿Cómo lo ves, Gabriela? Me van a quitar la casa, me van a quitar la casa, perdón, me van a, la pensión mía no va a ser hereditaria, el tipo o tipa que no tenía, que tiene cero en las pensiones. Se tiene cero porque ya lo retiró todo, producto de la, de los retiros en la época de la pandemia. Perdón. ¿Cómo lo ves? A ver, reitero esto, que la idea de no cargar las tintas no era meramente una observación piadosa o caritativa, sino más bien de entender que las condiciones en las que fue electa la Convención Constituyente, habilitando candidaturas independientes, prácticamente traían incorporadas formas de intransigencia que eran difíciles de tramitar. ¿Por qué? Porque, bueno, uno de los papeles que cumplen los partidos políticos es el de promediar aquellas agendas individuales que pueden traer algunos de sus miembros y tratar de ofrecer una propuesta más integral. A la Convención Constituyente participó muchísima gente que tuvo una visión integral del proceso y participó otra gente que hizo aportes muy valiosos que seguramente ejerció muy bien el papel representativo y que fue hacer aquello para lo que la habían elegido pero que estando allí en representación abstracta de un grupo que no estaba constituido como partido ni nada tenía muy poco margen para ceder si era necesario en aras de la coherencia del texto en aras de conseguir una propuesta que pudiera tener un acuerdo más amplio y donde no se cayeran el espejismo de que porque la derecha había obtenido solo el 20% de la Convención Constituyente la derecha sumada a la otra derecha y la derecha tradicional representaba nada más que el 20% de Chile entonces la forma de elección de la Convención ya tenía incorporado ese problema que de alguna manera se transformó en este texto tan extenso con esta enumeración tan larga de derechos obviamente estaba representando un estado de cosas que se puede ver en la calle en Chile porque allí donde hay referencias al derecho a la naturaleza referencias al derecho de los animales etcétera es algo que uno en Chile lo puede ver en la vida comunitaria por comentar simplemente algo que podrá parecer anecdótico y trivial uno recorre Valparaíso y se encuentra por ejemplo con cuchas comunitarias para los perros es decir que son cosas que están sucediendo en la sociedad chilena y el texto de la constitución recogió prácticamente todas esas demandas Manuel tengo dos preguntas de yo quisiera hacer un comentario si es posible sobre esto yo creo que es cierto y podríamos hacer un cierto listado de lo que podríamos señalar fueron problemas o digamos por el momento errores la pregunta es si si no se hubiera elegido independientes habríamos tenido proceso constituyente legitimado es decir lo que da cuenta aquellos problemas que evidentemente cobraron en el momento del voto a favor del rechazo si no hubiéramos tenido esos elementos no habríamos tenido proceso constituyente legítimo y habríamos tenido un proceso de descomposición o de mantención de un estallido que era ya inmantenible entonces aquí hay un problema que habla de por qué se llegó a esa situación que hacía imposible tener una convención por ejemplo que fuera elegida básicamente por los partidos políticos o por las élites por qué se consideró en un momento legítimo la elección con todos los problemas que tiene con lo que ocurrió después porque se consideró la elección legítima porque estaba la tía Pikachu porque estaba el disfrazado ahora el disfrazado o la tía Pikachu le hicieron un daño sin duda a la convención pero habría habido proceso constitucional había habido proceso constituyente habría habido un texto si lo hubieran redactado expertos el congreso o la mismo elegido los mismos de siempre entonces eso te habla que estamos en un problema mucho más complejo que tiene que ver con lo que hemos llamado algunos Juan Pablo el uno lo llama sociedad rota yo lo llamo sociedad estallada no Juan Pablo no le llamo sociedad quebrada yo le llamo sociedad rota o estallada estamos en presencia de una sociedad estallada y la convención expresaba ese estallido ahora en este sentido en el sentido sociológico de estallido y el problema es que esa una constitución que es expresión solo de un estallido enfrenta al final el problema en la otra campo de legitimidad que no es la legitimidad de la calle que no es la legitimidad de las identidades que no es la legitimidad del mundo que se siente abusado que es la legitimidad política institucional que también incorpora el mundo de los sectores abusados y de muchos otros y entonces ahí tenemos el punto que por eso no es cuestión de llegar y decir que error que mal se hizo esto mire sabe esto capaz que sea un proceso aquí hay que pensar en un término sociedad la sociedad aprendió que tenía que hacer un proceso y por eso ochenta por ciento dijo un proceso hecho por la ciudadanía la sociedad aprende ahora el país aprende ahora que no basta solo con eso sino que es necesario la conformación de una voluntad política general pero que dé cuenta que no elimine lo que pasó antes Manuel tengo dos preguntas de gente que está mirando que preguntan por lo mismo que es el rol de la estrategia comunicacional del gobierno y el rol dentro de eso de los medios hegemónicos sabemos que Chile es un país cuyo panorama mediático es un panorama muy cerrado muy concentrado en muy pocas manos ¿cuál fue el rol de las campañas de desinformación la fake news los errores de la estrategia comunicacional del gobierno y el hecho de que Chile tenga esta escena mediática tan concentrada en el resultado a ver yo pienso que no hubo errores comunicacionales del gobierno lo que podría haber hecho el gobierno era no identificarse tanto con el proceso constituyente a ver ¿y podía hacerlo? ¿de dónde venía la legitimidad de este gobierno? ¿de dónde venía gran parte del triunfo de Boric? claro lo que pasa es que no venía del 50% que no votó pero del 50% que votó y que le dio esa aprobación salvo el grupo que se escinde para el rechazo ¿qué habría pasado si el presidente hubiera dicho esto no me importa no le no doy mi visión si subía el presidente subía el proceso si subía el apruebo si subía el apruebo si bajaba uno bajaba el otro no podía separarse de alguna manera entonces yo no estoy convencido que se pueda ver ahí el 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 problema el insisto el problema es mucho más de fondo el problema es mucho más de fondo no la no comprensión que un universo nuevo implicaba un lenguaje distinto al lenguaje con que ganaron los convencionales con que se ganó la elección incluso con que se ganó la elección de Boric implicaba un lenguaje distinto pero eso no lo podía hacer el gobierno solo tendría que haber hecho también los convencionales pero los convencionales estaban en otra eran frutos de otra legitimidad entonces ese es un problema y del punto de vista de los medios de comunicación yo creo que sí de los medios de comunicación digamos dominantes del monopolio de medios de comunicación no nos metamos en lo de las redes que es bastante más complicado pero digamos yo creo para ser franco y esto lo he dicho lo he escrito hay que revisarlo a la luz de los resultados insisto en que hay todo un público distinto pero y voy a usar una metáfora que sé que puede molestar mucho un recuerdo justo antes de la elección o en el momento en que gana Salvador Allende el dueño del Mercurio viaja a Estados Unidos y se entrevista con Kissinger y Nixon para pedirle que intervenga bueno entonces uno puede decir el Mercurio jugó ese mismo rol ahora solo que ahora no hay militares no hay imperialismo no hay derrocamiento el enjeu como dirían los franceses era el proceso constituyente y uno diría que cuando se trata de procesos transformadores la derecha dura elige siempre la opción más radical que era lo más radical que era lo más radical en el principio de entrada el rechazo y ganó pero era minoría que era lo más radical para enfrentar a un gobierno transformador el primer gobierno de izquierda después el salvador Allende Miguel Castro perdón José Antonio Castro él el representante digamos de de Pinochet en democracia el más pinochetista en democracia en democracia que se tiene en eso entonces y esa estrategia se encontró con él la logró encajar con los intereses del segundo grupo que he señalado y con la diversas demandas y problemas o sentimientos sobre todo contradictorios de incertidumbre del tercer grupo que veía básicamente por razones de la individuación etcétera se sentía amenazado sin que hubiera tal amenaza pero por los estilos por los estilos que sabía que había usado la 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 convención yo lo vería así yo creo que fue un rol de intelectual orgánico el de los medios de comunicación incluido los dos diarios y la televisión toda la televisión Gabriel Nito Marsiglio pregunta si el resultado es posible que este resultado le dé un aire de alivio al presidente en la medida en que le permita abrir el juego político sabemos que Boric reformó su gabinete en el sentido de una mayor moderación digamos lo ha sido de incorporación de aliados más moderados al gabinete ¿te parece que viene por acá la mano? Yo creo que esta fue la lectura que hizo el propio presidente Boric la noche del previsito y por eso en su discurso en el discurso donde reconoció la derrota planteó por un lado la continuidad del proceso constituyente pero por otro lado se definió a sí mismo en esta nueva parte del proceso como un facilitador corriéndose absolutamente de la fase de líder es decir la constitución está en la mano de ustedes pueblo de Chile aunque en realidad el subtexto era la constitución ahora está en manos de ustedes los partidos políticos de Chile y mi papel va a estar limitado a facilitar ese proceso yo entiendo que este discurso en la base de este discurso está un diagnóstico de ese tipo y por el otro lado la clave para leer este cambio de gabinete que acaba de hacer Boric me parece que hay que pensarla más que en términos de moderación o no más que pensarla en ese eje hay que pensarla en términos de cómo acomoda el gobierno para que el gobierno dedique todos los recursos necesarios a que el proceso constituyente no aborte sin afectar el desempeño del gobierno porque esta fue otra cosa también el presidente dijo el domingo a la noche yo sé que mi papel aquí es resolverle los problemas a los chilenos y de alguna manera separó la resolución inmediata de los problemas de los chilenos como problema del gobierno es decir como problema de él de construir un marco normativo que facilite la resolución de esos problemas tarea que más bien delegan los partidos políticos y por eso una socialista como Ana Lía Uriarte al frente del ministerio secretaria general de la presidencia que como se parece bastante a las funciones que tiene en Argentina nuestro ministerio del interior en tanto que el ministerio del interior en Chile tiene otra pero me parece que esa es un poco la clave para leerla y yo arriesgaría y en esto si ya estamos haciendo futurismo o ciencia ficción que si Boric puede aplicar su plan se reserva para sí mismo el gobierno mientras que le encarga el proceso constituyente a Ana Lía Uriarte con la esperanza de que ella pueda tener un diálogo productivo simbolizado en el abrazo que le da Francisco Chaguán el líder de Renovación Nacional cuando va en las últimas horas al Senado y poder tener abierta esa línea de diálogo que con Jojo Jackson en esa función no estuvo necesariamente tan abierta o no rindió los frutos que podía haber rendido Manuel una última pregunta perdón yo creo yo creo porque digamos para contestar también esa pregunta yo creo que el presidente dijo al menos tres cosas dijo el proceso constituyente sigue y sigue y no se detiene y por supuesto entrega la segunda cosa es básicamente son es más complicado que eso más complicado que decir los partidos es el parlamento el parlamento los partidos en el parlamento pero es el parlamento digo porque eso tiene la complicación de y debiéramos guardar un minuto para decir algo sobre la estrategia de la derecha ahora ahora no antes ya ha ido cambiando un poco su discurso la tercera cosa que dijo el presidente es el programa se mantiene ahora el programa se mantiene se le dijo es lo mismo que decía en otra época digamos Allende etcétera bueno cuál fue el problema de Allende y en eso Boric que conversa mucho con gente de otras generaciones que vivimos este proceso entiende el problema fue que Allende fue leal a su programa hasta el final pero fue siempre un gobierno minoritario entonces el problema que si usted quiere ser fiel a un programa grande de transformaciones y eso viene desde el eurocomunismo desde toda desde la experiencia del caso chile usted tiene que tener un gobierno mayoritario y no tiene un gobierno mayoritario entre todavía no tiene el gobierno mayoritario lo tiene teóricamente porque ganó las elecciones pero no lo tiene en el parlamento pero tampoco tiene o tenía una coalición núcleo que fuera mayoritaria si es que los partidos representan algo por lo menos en el plano político entonces por lo menos tiene que tener en el plano político un gobierno mayoritario relativamente lo que significa introducir cambio para que aquel sector que estaba como en una segunda línea pase a ser parte de la primera línea se va a decir con eso usted modera no es que si no no existo si no no puedo hacer nada si me concentro solamente en el grupo que me apoya si no amplio el grupo que me apoya no voy a hacer ninguna transformación porque los otros van a ser dedique va a haber la derecha que se opone van a haber otros que van a estar negociando y yo minoritario minoritario entonces en ese sentido yo creo que la decisión que ha tomado el gobierno no es de moderar es hacer viable su programa y las personas que ha elegido dentro del campo de lo que podríamos ver la segunda coalición que era lo que se llama el socialismo democrático son personas que están muy cerca en su sensibilidad de un proyecto transformador radical lo es Carolina Toa lo es la misma Analia Uriarte que secundó en aquellos componentes refundacionales para decirlo de nuevo que tenía el gobierno de Bachelet le vamos a pedir te pido Gabriel una última pregunta una respuesta breve porque Manuel se tiene que ir que es ¿cómo impacta esto en América Latina? vemos una ola una nueva ola de la izquierda en América Latina venimos discutiendo y charlando mucho sobre esto esto implica una contra ola es algo episodico y accidental que va a pasar ¿cómo lo ves? yo no soy muy amigo como vos probablemente sepas de la idea de ola me parece que estos procesos siempre se muy de acuerdo contigo en marcos más bien nacionales pero si diría que hay un espíritu de época que los americanos llamarían anti-incambient donde el que está en el poder más bien tiene la desventaja de estar en el gobierno y no lo que fue históricamente la ventaja como nos contó la ciencia política convencional me parece que una clave de lectura un elemento en realidad más que una clave de lectura uno de los tantos elementos que sedimentan en esta realidad contradictoria del rechazo que bien describió Manuel esta actitud anti-gubernamental que campea un poco en las democracias contemporáneas en los años más recientes Manuel te pido una última reflexión sobre América Latina y ya te dejamos ir y saludamos a todos porque sabemos que tenemos que ir terminando bueno yo hago la reflexión sobre la base de de la de lo que aquí ocurrió en Chile yo creo que en el problema y esto da para largo pero diría el problema de América Latina excepto un país es que a diferencia de todas las épocas anteriores no hay un proyecto un horizonte sino que hay múltiples problemas a resolver y en ese sentido digo excepto un país digo el caso boliviano Bolivia es un país que tenía un proyecto y lo cumplió y lo está realizando por supuesto enfrenta nuevos problemas distintos se deslatinoamericaniza el país más latinoamericano por su componente indígena es el país que más se ha deslatinoamericanizado en el sentido que su problemática histórica estructural central está en la base resuelta el resto de los países de América Latina mi impresión es que no tienen como en otras épocas el desarrollo la modernización la democracia la la superación del neoliberalismo si se quiere no tienen ese horizonte en cambio tienen multiplicidad de demandas y una enorme debilidad de su sistema político de su capacidad de la capacidad representativa de esas demandas la reconstrucción de comunidades políticas propiamente tal es a mi juicio la tarea central comunidades políticas van a ser internamente diversas etcétera pero que son una cuestión fundamental no hay no hay países hay multiplicidad de países al interior de los países esa es la tarea política a mi juicio más más compleja el caso chileno tenía una ventaja respecto de los otros el caso boliviano está resuelto el caso chileno tenía una ventaja que tenía un proyecto que tenía un proceso la idea es poder mantener bueno muchísimas gracias Gabriel gracias Manuel Antonio de verdad les agradecemos a los dos fue súper interesante esta conversación gracias a todos los que nos miraron del otro lado los saludamos y nos vemos la próxima muchas gracias a ustedes gracias a todos gracias